A pesar de las temperaturas extremas en África, los ciudadanos soportan el calor. Sin embargo, la tarde de martes 13 de junio, un grupo de 14 africanos no soportaron las temperaturas de Ciudad Obregón y cuatro de ellos se deshidrataron. Aquí su historia. Los africanos originarios del Congo y la costa de Marfil buscan el sueño americano. Ingresaron por Sudamérica y transitaban junto a 15 mexicanos a bordo de un autobús que por fallas mecánicas quedó parado en entrada sur de Ciudad Obregón. La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme, María Luisa Zamorano Rodríguez, indicó que las 29 personas salieron del estado de Chiapas con destino a Tijuana y por el intenso calor, dos adultos y dos niños se deshidrataron. Fue necesario rehidratarlos en el hospital del niño y la mujer. Los valoró paramédicos de Cruz Roja. Me informaron que dos de los menores sí presentaban deshidratación leve, pero igual de preferencia que los hidrataran y los fueron trasladados al hospital. Ahorita nos comunicamos al hospital, ya los van a dar de alta, nada más fue pura hidratación lo que recibieron. ¿De qué edad son estos niños? De nueve años y de seis años. ¿Fue necesario su hospitalización entonces? No, nada más hidratación. Me dijeron dos horas que reciban su suero y ya van a alcanzar al grupo ahorita en la central. El señor John y su hija Ceneve salieron del hospital del niño y la mujer luego de ser atendidos por deshidratación. Dijo estar cansado y tener estrés por el viaje de varios días. El africano declaró también que el sistema político de su país es duro, por eso busca la libertad para su familia. Sus hijas recibieron atención médica en Ciudad Obregón y agradece a la protección civil de Cajeme por el apoyo que le brindaron. La protección civil de Cajeme para consultar a los niños porque pasó mucho camino perigoso, estaba deshidratado. Tiene que caminar aquí para ver cómo está. ¿Qué palabras le das a la señora? Platicame también. ¿Agradecimiento? Sí, sí, agradece a la protección civil porque hace un trabajo mejor para la persona. Agradece también a la señora que trabaja ahí, la enfermera. En la central camionera de Ciudad Obregón esperaron el autobús que los llevará hasta Tijuana. Son africanos que buscan el sueño americano, una oportunidad para salir adelante. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela. ayeros y edición de Edgardo Félix. al